Kimber's Love Gamer 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 G Ese eralión a ra e fija, are e fija, are e fija Ecochibar a ra e fija, yis pa' tren a ra e fija Are e fija, are e fija, are e fija Lama dos ar e fija, are e pija Aré non ande go fija, la bacan are fija, la bacan are fija Aré non ande go fija, e se ele mele a ra e fija Eba a pun, are fija, e la viven a ra e fija Me proqué ven a Refición, Arendon ande con Fijón De Gambia, Arefijón, en Senegal y Arefijón Arendon ande con Fijón, la pato Arefijón Arendon ande con Fijón, Arendon ande con Fijón De Sierra León, Arefijón, yo con Juára Arefijón De Angola, Arefijón, Arefijón Ande con Fijón, Arefijón, Arefijón Ande con Fijón, la vaca, Arefijón Arefijón, Arefijón, Arefijón Déjame, mele, Arefijón Eso corra ya, Arefijón De Mahamud, Arefijón Arefijón, Arefijón, Arefijón Me proqué ven a Arefijón Arefijé, Arefijé, Arefijé Arefijé, Arefijé, Arefijé Música Música Música